Y también puede ser su última payasada de Richard Bell. Ser sepultado de esta manera por Yasuyasu. En el siglo XX, llegó a México el payaso Richard Bell, proveniente de Inglaterra. Llegó a nuestro país queriendo esparcir su comedia. Durante muchos años en México, el payaso triunfó. Tenía su propio circo y viajaba por toda la república. Hasta que un día le llegó la nostalgia y quiso regresar a su amada Inglaterra. El problema era que ese país estaba muy lejos. Así que decidió mudarse a Real del Monte, al pequeño pueblo inglés de Hidalgo. En este pueblo es donde se encuentran sus restos, descansando en el panteón inglés. Durante este episodio de Historias del Pueblo, estaremos hablando de Richard Bell, el payaso inglés. En este cementerio inglés tenemos sepultado al payaso Richard Bell, que es el único que está sepultado diferente. Todas las tumbas ven hacia Inglaterra, hacia el oriente, menos la de Richard Bell, que él pidió ser sepultado de esta manera porque es una gratitud que le da a los mexicanos. Aquí en México le han dado el cariño y el amor, lo que en su país no. Allá lo despreciaron y lo guiaron. ¡Gracias! 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 Y él venía con los mineros ingleses. Él traía su circo. Él se vino de Veracruz, de pueblo en pueblo, hasta que llegó a la Ciudad de México, en la cual dio funciones. En esas funciones lo fue a ver Porfirio Díaz, que en ese tiempo era militar, no era presidente de la República. Lo hizo reír a carcajadas. Él termina, recorre la República, pero un día le entró la nostalgia de ver a sus amigos los ingleses, y se viene aquí a Río del Monte. Instaló un circo aquí abajo, que ahora es el estacionamiento La Esplanada, que antes era uno de los patios de la mina de Dolores, en la cual dio funciones. Y él se pone a buscar a sus amigos. Con gran tristeza y disilusión, encontró que muchos de ellos han muerto. A él le gustó el clima de Río del Monte, porque es un clima muy parecido al de Inglaterra. Río, con su clásica neblina. Y les pide a sus amigos y familiares, que si él llega a morir, ya sea en algún pueblo, Ciudad de la República, pues que los traigan a este cementerio a sepultar. Pero que no los sepulten como todos que están orientados viendo Inglaterra. A él los sepulten de esta manera, que es una gratitud que le da a los mexicanos. Porque aquí en México le dieron el cariño y el amor. Lo que allá no. Y también puede ser su última payasada de Richard Bell. Ser sepultado de esta manera, por payasuras. Él muere en 1875, a la edad de 65 años. Esta es la historia del payaso Richard Bell, que está sepultado en este cementerio. La ciudad de Richard Bell. ¿Y usted ha vivido aquí algo paranormal? ¿Algo que nos pueda contar? Bueno, es que aquí, como yo les he dicho a muchas personas, el que tenga el don de ver los muertos los verá. Y el que no, no, puede venir muchas veces a este cementerio. Y ahora sí que lo va a ver. Yo soy Héctor Pérez. Tengo 68 años. Yo tengo un negocio en la calle principal del Real del Monte. Y esta es mi historia con Richard, Richard, Richard Bell. Durante mi tiempo de joven, yo no creía en nada de eso. Aquí en mi negocio de pastas, mi papá me decía que de repente se escuchaban risas. Y llegaba hubo globos que flotaban y de la nada desaparecían. Él se fue al cielo con el miedo de llegar a encontrárselo. Mientras no lo aceptaba, más sucedía. Mi experiencia más fuerte con los sustos fue cuando yo tenía 32 años. Estaba cerrado mi negocio. Ya eran como a las 11 de la noche. Justo cuando estaba cerrando el portón, escuché adentro unas risas de niños. Se me hizo muy raro. Pero aún así abrí el portón. Y entré. Tenía mucho miedo. Sentí una presencia. Seguí caminando. Y entré a la cocina. Y clarito vi como una persona con traje de payaso. Corría atrás del refrigerador. Me asusté mucho y salí corriendo del local. Ni siquiera cerré el portón. En ese momento tenía que salir corriendo. Llegué a mi casa y le conté a mi papá. Me dijo que ya me había tardado mucho en que me pasara algo así. La 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 la